Un saludo al maestro José de Aguacaba, que está allá en el fondo. Y bueno, gracias a todos los invitados que están aquí, a Teresa, a Carlos López, a Martín O'Gerardo, a Néstor Roul, y bueno, y a todos los amigos que están aquí. Bueno, platicando un poquito antes de presentarle a los poetas, pues sí, fue una idea que platicamos con Carlos López, que obviamente es una persona que me ha apoyado mucho en esta cuestión de hacer proyectos en Oaxaca, y uno de estos proyectos fue Estatología, y la idea de Estatología es hacer un poquito, no sé, es difícil salir de un estado en el que, primero, hay mucha pobreza, falta de educación, problemas graves que hacen a que difícilmente pueda haber una escuela de letras, difícilmente pueda haber buena educación para los jóvenes, y entonces, a partir de eso dices, bueno, ¿cómo puedes salir como creador de un estado que solamente personas como el maestro Gerardo logran trascender? Pues yo creo que en el caso de la poesía, que es en esta ocasión, en la recopilación, es a partir de un grupo, ¿no? Y en esta ocasión se le hace una convocatoria aprovechando las redes sociales, aprovechando los nuevos medios que dan unas grandes facilidades para que los monopolios que hay de editoriales, de medios de comunicación, digamos, si no apareces en un periódico, no puedes difundir tu información, ahora no hay, ahora es mucho más fácil, ahora es mucho más práctico, ya no está encerrado en un cúmulo de dos o tres personas. Y entonces, pues la propuesta fue hacer una compilación en la que aparecieran las voces que quisieran participar, también hubo mucha gente que es muy valiosa en Oaxaca, y tal vez porque se les fue la convocatoria, o por alguna razón no pudieron participar, pero gran parte de los autores que están aquí creo que forman una parte muy representativa de las voces en Oaxaca. Principalmente al inicio de la convocatoria se iba a llamar Una Mirada a la Poesía Joven de Oaxaca, ¿por qué? Porque la idea era esa, iba a solamente ser una mirada, no iba a ser, digamos, no queremos decir ya tajantemente, estos son los poetas que están en Oaxaca. Y bueno, también hubo otra sorpresa, que de pronto se lanzó la convocatoria, llegaron trabajos de jóvenes que están haciendo trabajos importantes en otros estados, como Guillermo Clemente, Iván de León en Querétaro, perdón, Guillermo Clemente en Querétaro, Iván de León en Cuernavaca, Oliver Velázquez que está en Canadá, Jorge Solana que está en París. Entonces resulta que hay una gama de autores oaxaqueños, bueno, Saúl Díaz que está aquí en el DEP, Oscar Citeleón que trabaja en el periódico Reforma, entonces hay una gama de autores oaxaqueños que están moviéndose en otros lados, entonces a partir de esto se conjuntó y con esta polifonía estamos tratando de salir a otros lados. Gracias a Carlos López estamos en esta ocasión, en esta presentación, el 26 de octubre nos vamos a presentar en la Feria del Zócalo de la Ciudad de México, en el espacio del Foro de Indios Verdes, no me equivoco, y posiblemente, digamos, gracias a uno de los autores que está en la antología, que es Jorge Solana, vamos a tener una presentación de la antología en París en el mes de noviembre o a principios de diciembre, y una traducción al francés de esta antología, y creo que la propuesta salió bastante interesante, bueno, obviamente hay muchas voces y obviamente a todos nos pueden gustar una parte, otra no, pero creo que esta propuesta de salir en grupo, de no salir uno solo, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos publicado libros de manera independiente, tenemos nuestros poemarios, nuestras novelas, algunos son novelistas y poetas, pero es difícil que te vean de alguna manera, ¿no? En cambio, saliendo con una antología, bueno, con esta propuesta de grupo, pues entonces ya hay una generación que se está dando a conocer en otros lados, y en varias partes, ya también la presentamos en Tijuana, en agosto de este año, y entonces eso yo creo que ha ayudado bastante a que los más jóvenes, y los que más o menos ya tienen algo de trayectoria, pues puedan trabajar en un solo equipo, ¿no? Que eso es muy difícil en la cuestión de las letras, porque resulta que todo mundo piensa que, bueno, yo solamente escribo y nadie me va a dictar lo que yo voy a decir, y eso es muy cierto, pero no pasa nada si entras en una compilación, no afecta nada, digamos, que te vean estar junto a otras voces, y porque en la literatura siempre ha sido así, o no hay como, no vamos a hacer una comparación entre Cervantes y Bukowski, porque no hay comparación, o sea, son niveles diferentes, y esa fue una de las propuestas para esta antología, ¿no? Bueno, ya hablando un poco de cómo estuvo la propuesta, quisiera invitar a, bueno, a Saúl Díaz, yo creo que voy a leer después, a Saúl Díaz, bueno, Maxol Jiménez que también está aquí, bueno, Gina Osorio, creo que andaba por ahí también, no sé si no llegó, bueno, Oscar Citellón, que también está aquí en la Ciudad de México, bueno, invito a Marisol Jiménez para que conozcan su trabajo, que ella es la más joven, ella es la más joven, entonces, también la idea del libro es que se ordenaron por orden cronológico, es del más joven al más veterano, y también una idea, no tiene, el libro no tiene biografía, el libro no tiene biografía, ¿por qué? Porque la idea es de que los poemas vayan por cuenta propia, los poemas van a hablar, y yo creo que sí es, a veces es necesaria una biografía, pero como esta es una antología de poesía joven, pues podríamos decir que no todos tienen una gran trayectoria, y de pronto aquel que tendría 23 años, a comparación de alguien que tiene 37 o 35, pues bueno, aquí ellos ya van a poner sus becas y todo ese tipo de cosas, y aquí una de las propuestas que juntamos con Carlos López fue eliminar esto para que el poema hablara, y hablara también la cuestión generacional, vamos a ver si los chicos de veintantos, pues bueno, qué trabajo traen, obviamente puede ser diferente, obviamente, y esa es la propuesta, ¿no? Gracias. 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 Gracias.